despiéntate levántate si se puede contigo la reflexión invitarnos a que se metan al facebook live ahi en la pagina del facebook fiesta mexicana xhvio si este asi mero fiesta mexicana xhvio ahi es que usted se puede meter a ver metete a ver si 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 ya me esta avisando fiesta mexicana que ahi estamos este ahi lo invitamos a que se meta el dia de hoy saludos a todos los que ya estan por ahi con nosotros en esta transmision saludos muchachos dice carlos esteban saludotes carlos azul ramirez bienvenida dice buen dia jaibo flores esta viendo el video saludos mi jaibo avane pinca dice me encantan cosita hermosa saludos a oscar no voltees pa alla saludos a oscar que dice oye callado tu este tambien eres mamado porque no trabajaste ayer yo no yo es lo mismo que yo decía wey osea no yo si trabaje el dia de ayer ni pedro pablo vino ahi en la tarde ja 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 la estan diciendo porque se que a lo mejor ahorita esta escuchando no wey es que nos dieron el dia rene y el gordo a ver el osea que son mamas o que tiene su mamada tienen que festejar bueno hay unos que no tienen madre verdad pero no literal pero este pues su mamada quiere verlos bueno eso creen eso creen no nada mas la de pedro pablo le decía mamá que quieres que te regales no ya con que te salgas de la casa ya con eso mamá voy al loco si quieres que te traiga yo estaba hablando de mas pero porque se que ahi esta mi amigo pedro pablo por primera vez dentro de mucho tiempo que no venia temprano y hoy si se levanto y todo es un hombre muy trabajado oye bueno este no si vine a trabajar el dia ayer si trabaje el dia de ayer si nada mas que tuvimos un control remoto de la surtidora entonces tuvimos que ir temprano porque a las 11 era el control y se terminó a las 12 y ya llegamos aqui a las 12 y media pues estaba el gordo garantia no si se quedaron con muy buenas manos muy buenas manos por no decir otra cosa no no si trabajamos el dia de ayer este pues es momento de reflexionar agradeciendo a la gente que esta metida oye hablando de lo del dia de ayer tuvimos oportunidad de si quiero decirles esto porque tuvimos oportunidad de conocer a muchas personas que llegaron ahi a tu enamorada a la surtidora bueno tan bonito que estuvo el dia de ayer fíjese nada mas que se termina el control remoto eh la encargada de la surtidora de ahi de la surtidora llega ya para despedirnos y todos saben que pues ya se acabo nos dice es la primera vez después pues de a lo mejor tantas estaciones con las que han trabajado los de la surtidora para que vayan y le anuncien su lugar dice que veo que una estacion de radio tiene tantos seguidores dice cosita hermosa o admiradores o alguna cosa asi porque como veia que llegaban se tomaba una foto con nosotros y luego se iban y llegaban otros y llegaban otros este nos regalaron un pastelito muy riquisimo si llego una muchacha y dice ay estoy siempre he estado siempre enamorado de ti callado no 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 y se va y regresa con un pastel de chocolate que estuvo riquisimo siento que la amo yo creo que algo le puso eh algo le puso yo tambien amor de mi vida amor de mi vida bueno gracias de corazón a todos los señores que llegaron a mi amigo el que tuvo un accidente en alguna historia mandamos un mensaje de alguien que estaba haciendo chamula o algo asi si si estábamos haciendo por acá un mensaje de que pues habia sobrevivido a un accidente y el dia de ayer por fin pudimos verlo caminar enterito este con bastoncito si pero pues librandola y con una vida por delante y con unos hijos hermosos asi es que bueno a toda la gente que 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 nos saludo que estuvo presente a la gente que no pudo ir pero que siguió la transmision que hicimos ahi en el facebook saludos y gracias y bueno pues es momento ya de la reflexion no hombre ahí viene la panoramica yo mencioné que iba a haber panoramica el día de hoy no seas payaso si vas a traer falda ya sabes como soy para que traes falda no seas payaso panoramica en este momento ve como estoy sentado ve como panoramica vean nomas la güera vean nomas la güera con esas falditas no y si me paro vean ahi esta la panoramica ve ya 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 como creen que anda uno aqui todo no puedo voltear para este lado porque casi en una de esas cuando hace la del jajaja la lo mas que miren el truco es que siempre me siento arriba de mi pierna porque estoy tan chaparra que que no alcanzo y luego se sienta arriba de su pierna o ya sabra osea yo aqui batallando ya ay ya güero contigo no hay riesgo por eso estoy asi por favor mira como Pedro por mi casa ve como me traes todo tembloroso este güera ni siente ahora si me siento como del grupo firme ya no siente ni calambres jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj La respectiva de tomarnos fotito y todo Con las mamás ganadoras Porque de que las vamos a chiquear Las vamos a chiquear Y bueno, pues ahora sí Reflexionemos de aquel lado del estudio Con Patricia, Castillo La mujer que se fue al Tíbet ¡Ándale, payaso! Precisamente para Preparar todo lo que es El cerebro y el subconsciente Platicó con el Dalai Lama Mentalmente Imagínense, nada Una plática de dos horas mental ¿Ya? ¿Puedo empezar? Y la tenemos aquí ¡Qué privilegio! ¿Ya puedo empezar? Vamos con ella Güerita, adelante Tristemente Está pasando lo de la reflexión Tristemente está pasando esta historia En donde El bueno termina por ser el malo Y el malo recibe recompensa ¿Te ha pasado? ¿Has vivido una situación así? Bueno ¿O cuántas cosas En una sociedad Han ido cambiando? De tal manera que lo bueno Terminó por ser malo Y viceversa Escuchemos esta historia Y verás Si no es una realidad En la que estamos viviendo Pero no es lo más importante Reconocer que es lo que vivimos Lo más importante es reconocer Que está pasando Y tratar de cambiarlo Cuando adviertas Que para producir Necesitas obtener autorización De quien no produce nada Cuando compruebes que el dinero fluye Hacia quienes no trafican con bienes Sino con favores Cuando percibas que muchos se hacen ricos Por el soborno y por influencias Más que por su trabajo Y que las leyes No te protegen Contra ellos Sino por el contrario Son ellos Los que están protegidos Contra ti Cuando descubras Que la corrupción Es recompensa Y la honradez Se convierte En un autosacrificio Entonces podrás afirmar Sin temor a equivocarte Que tu sociedad Está condenada ¿Describimos la reflexión? Ya nos condenamos O así la dejamos ya Ya nos condenamos ¿Cuántas veces Creemos que el dinero va a fluir Para los que se la mataron Trabajando toda la semana Y que el domingo O el sábado Llegue su paga Pero luego te das cuenta Que a otros les va mejor Cuando fluyen con Corrupción Sobornos Corrupción Y tantas cosas Lo has visto Lo has vivido de cerca Que muchos se hacen ricos Por influencias ¡Uh! ¡Nombres! ¡Nombres! Más que por su trabajo Que La seguridad Que se supone Que tendría que cubrir Al pueblo Cubre al otro Para que esté protegido De ti Que la honradez Se convierte En un autosacrificio Es que eso De la honradez De Que se convierte En autosacrificio Es como cuando Pues sabes Que La regaste Bueno En este asunto No queda mucho Alguien que va a pedir Un permiso Para construcción Vas Quieres pedir permiso Para construcción Y te hacen Un show Para Poder Construir tu casa Bueno Mal ganado Ese es dinero Sucio Que fue con esfuerzo Con soborno Pero entonces Pero entonces ¿En qué se convierte Una sociedad? ¿En qué nos hemos convertido? Pues de hecho Por eso estamos Una sociedad Condenada ¿A qué? Al fracaso Al peligro A todo lo malo Que pueda pasar Pero ¿Sabes qué? A la justicia Pero ¿Sabes qué? Yo todavía sigo creyendo Que sí podemos cambiar Que estamos pasando Por un mal momento Una mala racha No estamos pagando Consecuencias De lo hecho Por muchos años Güey Pero no puedes Dándote cuenta De las consecuencias Que estás pagando No puedes seguir Haciendo cosas malas Ahorita Para que después Quien la pague Sean tus hijos O sean los que vengan Por eso vamos a cambiar Nuestra mentalidad Que si Te dicen Pues es que necesita usted El La cartilla de vacunación Donde ya trae Lo del COVID Para darle el permiso Para construir Pues ni modo Vas y te saca La del COVID Te inyecta ¿Por qué? Porque te lo están haciendo Con toda la intención De que vayas Y digas No güey Mejor hazme un paro Ahí te va Mira Sobornos Pero eso Corrupción Ocasiona Que mire Mala fe Impunidad Injusticias Este Pues obviamente La corrupción Que es un cáncer Y que nos envenena Y que nos condena Ya lo dijo Una reflexión Entonces Yo decía Lo importante No es que reconozcas Que está pasando Porque todos Lo hemos visto Perfectamente Y estoy segura Que te acordaste De alguna situación En especial Lo importante Es que vamos a hacer Para evitar Que esto siga Y que este cáncer Crezca Para las nuevas generaciones Porque si este error Lo estamos pagando De tiempo atrás ¿Qué viene después callado? Entonces Ahí quedó La reflexión Ojalá que hagamos Conciencia Y que entendamos Que necesitamos Un mundo mejor No una sociedad Condenada ¿Cuánto aquí regresa? Ahí queda la reflexión Del día de hoy Señoras y señores Feliz 11 de mayo ya Pásenla bien ¡Abrazos!